Ya son seis años de mucho trabajo y esfuerzo, empezando desde el oriente del país y actualmente en toda Guatemala y El Salvador, donde día a día contamos con el mejor equipo, con asesores capacitados y listos para darle la atención y asesoría que usted necesita. Y sobre todo con los materiales de la mejor calidad, con los mejores precios del mercado y con envíos a toda Guatemala y El Salvador. Contamos con varios talleres en los cuales producimos accesorios para complementar la construcción de sus obras. Esto nos permite brindarle un servicio a precio justo con entrega a toda Guatemala y El Salvador. Nos sentimos agradecidos por nuestros clientes y amigos que confían en el servicio y calidad de techos y metales. Y a nuestros colaboradores que día a día se esfuerzan por ofrecer un servicio de calidad. Damos gracias a Dios por nuestro sexto aniversario y esperamos que sean muchos años más ayudando a la familia chapina y salvadoreña a construir el techo de sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!